Un virus zoonótico, se llama así porque ya los reportes que había desde el año 40, sobre todo en el África, el hombre se infectaba de fuentes animales, sobre todo animales contaminados con este virus, el virus del simio, sobre todo eran monos, ratas, armadillos, ardillas. Ahora ya en esta suerte de pandemia de la viruela del mono, ya no es necesario el contagio entre animales con el hombre, sino de hombre a hombre. Entonces esta infección viral, es un virus, un poxvirus, tiene dos fases en la enfermedad clínica. La primera fase se le llama la fase de invasión, o la fase donde el paciente luego del periodo de haber incubado, luego del contagio, que más o menos son dos a tres semanas, esta fase de invasión se caracteriza porque el paciente va a tener mucha fiebre, va a tener fiebre, dolor muscular, bastante cansancio, bastante fatiga, y ganglios inflamados, sobre todo a nivel del cuello. Entonces, luego de esta fase febril, pasan más o menos unos tres días, y empieza la erupción cutánea, las lesiones en la piel, que principalmente son en la cara, en el tronco, en las palmas, en las extremidades, que son una suerte de pústulas, vesículas, ampollas en la piel, que en general suelen durar entre 10 a 2 semanas, y muchos pacientes que tienen la inmunidad adecuada, van a resolver la enfermedad por sí mismos, y en cierto caso necesitan apoyo del sistema de salud, sobre todo para brindar tratamientos sintomáticos, y mejorar las molestias. ¿Hay algún medicamento o forma de cómo prevenir ello? No, de hecho que no hay ninguna medicación, es un virus, los virus generalmente en el mundo tienen poco tratamiento dirigido, no hay un tratamiento antiviral, no hay una vacuna tampoco preventiva aún contra la viruela del mono, sin embargo la viruela común, las vacunas que nos colocamos hasta el año 80, suele ser un factor para proteger contra casos graves de viruela del mono. Bueno, acá lo importante es identificar el caso, sobre todo porque tiene una tasa de letalidad considerable entre 5 a 6%, sobre todo se suelen complicar las personas que tienen la inmunidad alterada, casi muy parecido a lo del COVID, y dentro de las complicaciones hay pacientes que pueden desarrollar neumonías, pueden desarrollar infecciones generalizadas como sepsis, daño del sistema nervioso como encefalitis, daño de la córnea porque las lesiones pueden dañar a ese nivel, y en ese contexto de todas maneras hay que protegernos frente a la evidencia que hay gente que puede fallecer con la viruela del mono. La vacuna que se colocó hasta el año 80 contra la viruela común, llamémosle así, suele ser un factor para protegernos contra la viruela del mono.